Loco por un amor Me aleje de tu lado Madrecita querida Cuanto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas Probaste en tus labios De tus ojos que vertieron Por darme mi existir Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des bendición Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Con mucho cariño De parte de Cholo Ábrego Para todas las madres Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Para mi madre Andrea Melania Ábrego de Ábrego Tita Para ti mamá Y para mi esposa Lilia Paso las tablas también Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión